Soy argentino de la hinchada más gloriosa De la gran celeste y blanca y del orgullo nacional Para Qatar yo me voy para el Mundial Alentar a mi Argentina yo me voy para el Mundial Y si me dices soy de Messi o Maradona Soy de River o de Boca eso no importa también Hay que alentar, al campeón hay que alentar Vamos, vamos mi Argentina que tenemos que ganar Este es mi equipo el que de orgullo me llena En todas partes representa lo que siente el corazón Dale campeón, a Qatar el gran campeón Argentina yo te quiero y te quiero ver campeón Ni brasileros, ni alemanes, ni franceses Mucho menos los igleses igualarán al campeón El gran campeón, Argentina el gran campeón A este equipo yo lo quiero y lo quiero ver campeón El gran campeón, Argentina el gran campeón A este equipo yo lo quiero y lo quiero ver campeón ¡Gracias! ¡Gracias!